Bueno, nosotros miramos muchas lagunas en esta acta de terminación de una relación laboral y un plan de pago, dice, donde nosotros no queremos un plan de pago, nosotros queremos nuestras prestaciones lo más pronto posible, ya que aquí lo está diciendo en el artículo 100 del nuevo reglamento del Instituto de Transporte, ordenar a la Secretaría de Estado despacho de finanzas para que identifiquen los recursos necesarios dentro del presupuesto general de ingresos e ingresos de la República, dice. O sea, están diciéndoles que si consiguen la plata para darle a esta gente, los 680 empleados que nosotros tenemos de la dirección de transporte, ellos se van, no hay problema. Pero en este papel que nos dieron ayer, no está tampoco esto, ni están las evaluaciones, o sea, van a correr la gente y hay gente ahí que hay que evaluarla, pues, miren, siempre lo he dicho y lo voy a repetir miles de veces, ahí hay gente muy enferma en la dirección general de transporte, gente que tiene cáncer, gente de la tercera edad, gente discapacitada, ellos los protegen una ley. Y ahora bien, si ellos están violentando estas leyes, esto va a percutir al presidente, ¿verdad? Va a ser una demanda internacional donde va a ser afectado va a ser el presidente porque se están violando convenios internacionales. Siempre lo he dicho en los medios de comunicación, y el presidente no ha puesto, pues, es un presidente de esta comisión. Yo solo conozco a Emilio Hércules, una persona bien respetada, bien educada. Mi aprecio hacia él porque él siempre ha puesto la cara, ¿verdad? A las 11 de la mañana vamos a reunirnos con él porque nosotros queremos ver esto, que nos explique estas lagunas que hay aquí. Sí, porque en este despido que hicieron ayer, dice que el gobierno no se va a hacer responsable ni finanzas. O sea, ¿a quién vamos a demandar entonces? ¿No está la plata entonces? Sí, o sea, ¿a quién vamos a demandar si no le pagan las prestaciones a esta gente en tiempo y forma? Yo sé que son 60 días, es lo que dice la ley, ¿verdad? Nosotros como sindicato estamos preocupados porque hay miles de personas ahí, cientos de personas ahí que van a quedar en la calle, ¿verdad? Y son madres solteras, gente que tiene a sus hijos estudiando en colegios privados con un gran sacrificio y ahora van a estar en la calle. Es preocupante, pues, la situación que está pasando en este país. Nosotros como sindicato queremos, ¿verdad? Una reunión, si es posible, con estos de la comisión liquidadora que no se hicieron presentes ayer, a entregar estos sobres, tuvieron miedo. Pusieron a empleados a que dieran estos sobres. A mí me hubiera gustado ver al representante, a Felipe Morales, entregando esto y explicándole. Mire, le vamos a dar las prestaciones en 60 días. En agosto ya tiene sus prestaciones, o en septiembre tiene sus prestaciones, todas. Pero aquí es un plan de pago. Cualquier abogado gana este caso. Con solo esto de plan de pago, nosotros no somos un artículo que nos van a estar pagando como ellos quieren, ¿verdad? Entonces nosotros, señor presidente, por favor, regañe a esa gente que tiene usted de asesor ahí. Bien, muchas gracias. También, Johnny, rápidamente, Johnny, ¿se paró ayer la entrega de sobres? Totalmente. Se paró, pues, debido a las violaciones. Primero porque se nos quita el derecho al trabajo. En segundo lugar, nos están violentando un derecho a que se nos paguen las prestaciones en tiempo y forma, como lo dice la ley y como se le instruyó a la Secretaría de Finanzas en el artículo 100 de la nueva ley de transporte. Bien, hoy estamos esperando una reunión a las 11 de la mañana con la comisión liquidadora para que nosotros pongamos los puntos claros. Y le mandamos este mensaje al señor presidente para que instruya a su comisión de que si no tienen el dinero, por favor, que nos reintegren de inmediato a nuestros trabajadores a sus oficinas. Porque de lo contrario no vamos a permitir irnos a la calle sin primero, sin ni un cinco, sin nuestro trabajo. ¿Con qué va a subsistir esta gente? ¿Con qué van a mantener a su familia? Entonces, ¿por qué se atreven a tirarnos a los empleados a la calle cuando el Estado no tiene dinero? Casualmente, ayer, el Departamento Administrativo de INSET fue muy claro y nos dijo, no tenemos dinero y tampoco nos responsabilizamos por los despidos de la Dirección General de Transporte. Si INSET no tiene dinero para pagar prestaciones, finanzas no lo tiene tampoco, entonces ¿quién nos va para las prestaciones? Tampoco vamos a permitir ese plan de pago porque lacera los derechos de todos y cada uno de los trabajadores. No vamos a permitir por ningún momento que cuando quiera finanzas, cuando disponga del dinero también para que se nos pague. Entonces, a los señores comisionados que hoy nos vamos a reunir a las 11, nos tienen que dar la cara y decirnos de dónde van a sacar ese dinero. Pero de inmediato, señores, restituyan a esta gente, a todos los empleados a sus puestos de labores. Muchísimas gracias, Johnny Barahona y también Melvin Sánchez de CITRA INSET con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Con este informe, retornamos al control principal.